¡Suscríbete! Nos quieren, estamos mal y por la paz cuando vuelvan a ver O la lluvia, o la lluvia, o la lluvia, o la lluvia, o la lluvia De barras, consagra, no detenir De verdad, dos mil ilusiones y cuando el portal El mes es la noche, el yo me sé, no me hagas Pero en un diario de alimento, os propios de la fe ¡Suscríbete! 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 Unidad, divertido a no En la fecha, su tiempo es más Un ser dolor, de historia Y en la fecha, de la cara Y en la luz Ser dominado, se puede confiar Su joya, su mente y la importación En la luz de la luz Con la luz de la visión Con el corazón, se puede confiar No sé lo que va a ser Unidad, divertido a no En la luz de la luz En la luz, en 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 la luz ¡Suscríbete! 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 Gracias.